Veo toda esta ciudad y no No encontró más que puro dolor Como un campo de luces Encienden las noches con la soledad Veo cientos de fantasmas Buscando recuerdos en donde llorar El mío es tu rostro, tus ojos, tus labios Y en años dime que vas a regresar Veo toda esta ciudad y no No encontró más que puro dolor Como un campo de luces Encienden las noches con la soledad Duermo pensando olvidarme de ti Llegar a San Lucas, dejarte morir Te fuiste bailando y sonriendo sin mí Y ahora yo lloro a un fantasma de ti ¿De qué sirve verte aquí? Si ya se perdió tu amor No eres la misma, te encuentras perdida Sin saberlo y dices adiós Veo toda esta ciudad y no No encuentro más que puro dolor Como un campo de luces Se encienden las noches con la soledad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.